¿Tienes inquietud vocacional por el sacerdocio? ¿Tienes entre 13 o 18 años y cursas la secundaria o preparatoria? El Seminario Diosesano de Ensenada tiene algo para ti Campamento Vocacional del 10 al 11 de Julio Para más información, búscanos en Facebook Somos Seminario Diosesano de Ensenada O al teléfono 204-8613 O mándanos un correo a echeadsum.com No faltes, te esperamos